A la sala de urgencias del hospital Rosario Pomarejo de López de la ciudad de Valledupar fue trasladado por funcionarios del INPET un recluso de la cárcel de alta y mediana seguridad La Tramacúa que fue herido con la tapa de un inodoro en medio de una riña que se produjo al interior de la celda ubicada en la Torre 3. Se trata de Luis Fernando Zuleta Sánchez, de 40 años, quien recibió heridas en el cuello, espalda y boca por parte de otro interno con quien comparte calabozo. El episodio se presentó a la noche del sábado anterior. Una fuente dijo a CNC Noticias Valledupar que el afectado al parecer está condenado a 37 años de prisión por el delito de homicidio en hechos ocurridos en Medellín. Las directivas del penal se abstuvieron a dar declaraciones de este caso pero se conoció que supuestamente los entes de control abrirán una investigación disciplinaria contra los guardianes a cargo de la seguridad de la cárcel. El lastimado se recupera satisfactoriamente de las laceraciones que recibió y en las siguientes horas fue dado de alta.